Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En Porcicultura.com platicamos con Pablo Sherwell, líder de análisis en ReboBank, quien explicó que a nivel global existe una sobreoferta de carne de cerdo, situación que también afecta a nuestro país, por lo que es fundamental que el sector trabaje en incrementar el consumo local para contrarrestar este escenario. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, durante los primeros 11 meses de 2023, las exportaciones de carne de res, cerdo y pollo disminuyeron 11.2%, con lo que se posicionaron en el extranjero 478.507 toneladas de dichos productos. El organismo también reportó que durante la primera semana de 2024, México incrementó en 8% los envíos de cerdo hacia Estados Unidos, logrando posicionar en este mercado 657 toneladas. Pese a esto, pasó de la segunda a la tercera posición como principal proveedor. Hasta noviembre del año pasado, las exportaciones brasileñas de carne de cerdo superaron los 1.1 millones de toneladas. La ABPA de ese país indicó que esto se logró gracias a un promedio mensual de más de 100.000 toneladas en los envíos de noviembre. El gobierno de China otorgó permisos a 26 empresas locales para la producción de soya y maíz genéticamente modificados. Estos trabajos tienen el objetivo de reducir la dependencia del extranjero para la alimentación de las especies del sector pecuario. Muchas gracias por acompañarnos en la breve sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.